La ciudad de Trelew consume mucha agua, por lo menos un 40% más se está consumiendo comparado con otras ciudades. El consejo de siempre es consumir el agua que realmente se necesita para el uso que ha sido previsto en el contrato, que es el aseo personal, el consumo de beber o el aseo. La cooperativa solicita a los vecinos un uso racional. Hay un uso y costumbre de poner dos y tres riegos y cada riego en una vivienda normal implica un tanque de agua, entonces si son tres riegos prácticamente son tres tanques y más el tanque que se consume son cuatro, entonces un efecto cascada que perfectamente se podría regular con algún profesional que indique la cantidad de agua necesaria y mínima que necesitaría para los riegos. Y nosotros estamos produciendo la misma cantidad de agua que hace unos días atrás y la situación con estos días de calor se va agravando porque, como decía la referencia, el déficit va siendo acumulativo. Todavía no tenemos uno o dos días que nos permitan poder tener que baje el consumo de agua para actividades secundarias, como por ejemplo, agua para uso de recreación, agua para uso de riego. En esta circunstancia, la única manera en lo inmediato para poder transitar esta situación y que todos los usuarios puedan tener acceso al agua para las necesidades básicas es haciendo un uso racional con respecto a dejar de lado por estos días principalmente el agua destinada para uso de riego, el agua para uso de recreación y de esa manera se va a poder contribuir a que haya un remanente o una disponibilidad de agua en el sistema para que pueda llegar a aquellos usuarios que realmente están pasando una situación complicada porque no tienen agua para las necesidades básicas. ¡Gracias!